Yo creo que acá lo importante es entender que hemos logrado un equilibrio. Hemos coordinado con el Ministerio de Trabajo, naturalmente. Hemos logrado que el MEF nos dé un poco de dinero también por el tema de capacitaciones y detección de riesgos, que era parte de la norma y que era muy costosa para la empresa, pero si las capacitaciones la paga el Ministerio de Trabajo es mucho menos costosa. Entonces estamos seguramente reduciendo el exceso. Y en el caso ambiental yo también noto que, por lo menos la información que se ha dado, señala que lo que ha ocurrido es que se han reducido las multas, por lo menos temporalmente. La OEFA, por ejemplo, dice que aplicará durante tres años un 35% de las acciones que cobraría. Pero no habría una modificación, no habrían modificaciones, digamos, flexibilizaciones a las normas mismas. Hay cierta flexibilización. Yo creo que el tema ambiental, de nuevo, es un tema muy importante que sea, lo importante no es reducirla de manera sustancial, digamos, hay que cuidar el ambiente, así como hay que cuidar a nuestros trabajadores. Y en el caso de los entes reguladores también había el tema de hacer mayor acompañamiento y tener un límite a las multas. Es más o menos lo mismo que se haría con el trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, la famosa discusión, entiendo que hubo una discusión muy fuerte entre el ministro de Energía y Minas y el de Ambiente en el Consejo de Ministros, incluso habría amenazado con renunciar Manuel Pulgar Vidal. Algunos dicen, bueno, hubiesen hecho efectiva la renuncia. No, no, yo creo que Manuel está haciendo un trabajo espectacular y yo creo que eso no... Bueno, pero, por ejemplo, es un clamor también dentro del sector hidrocarburos que no haya o por lo menos se reduzcan las exigencias del estudio de impacto ambiental para las exploraciones. Claro, estamos en ese trabajo, mire. Y no se ha sido aceptado. Claro, yo creo que hay varias cosas que se... En temas ambientales todavía hay un proceso de ajustar cosas, pero claramente los estudios de impacto ambiental estamos reduciendo los tiempos. En el mismo produce que tenemos estudios de impacto ambiental también vamos a reducir los tiempos. Nosotros nos vamos a comprometidos a que se reduzcan un 50%. Yo creo que lo que uno debe entender es que hay que reducir sobrecostos, hay que reducir regulaciones inadecuadas, pero hay que regular en ciertos momentos. Y el ambiente hay que protegerlo, ¿no? El mundo ha cambiado, digamos, y se protege... Claro, pero la sísmica, por ejemplo, las exploraciones, la tecnología ha avanzado tanto... No, estamos en ese proceso. ...que no afecta prácticamente nada, ¿no? Entonces es absurdo exigir estudios y cosas. No, por ejemplo, estamos consolidando estudios también. Hay muchas cosas que se están haciendo, hay cosas que no quisiera precisar con detalle porque estamos ajustando cosas y no voy a hacer que me adelante precisamente. Bueno, yo veo que Manuel Pueblo Vidal ha logrado mantener sus puntos de vista. No, no, yo creo que ha habido una saludable... No, lo que se llama un compromiso en inglés, no un compromiso. Se ha logrado una situación intermedia. Una situación intermedia. Que me parece que ha sido bastante saludable porque, naturalmente, pues hay que respetar las posiciones de los distintos ministros. Bueno, aquí se ha anunciado una medida en tema ambiental que no entiendo bien. Dice que se asegurará los derechos otorgados a los concesionarios, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas. Y se estima que esto destrabará por lo menos 11.000 millones de dólares en proyectos en el sector de hidrocarburos. ¿De qué se refiere esto? Sí, esta, digamos, esta medida está bien no trabajada por el difícil tipo de cosas que creo que todavía está en miremos. Ah, esto fue objetado, entonces. No, no, no se dejó objetado, pero fue una de las medidas que hay que seguir trabajando. Yo prefiero, en temas ambientales, estamos cerrando cosas todavía. Todavía no hay acuerdos. No, no hay acuerdos grandes, no hay detalles. Y los 11.000 millones de dólares son un estimado, digamos, ¿no? No, ya sé, son estimados, pero el asunto es si se ha adoptado la medida o no. Porque liberar 12.000 millones de dólares de inversión sería extraordinario, pues, ¿no? Bueno, estamos liberando, creo que en la medida que seamos exitosos se va a liberar una cantidad de inversión bastante importante. Yo creo que de alguna manera conceptual hay que ver esto como una mejora consistente en las regulaciones ambientales también que van a seguir dándose en los siguientes meses. Ahora estamos haciendo un paquete inicial y que va a lograr... Pero lo único que habría quedado, por lo visto, en el tema ambiental es una reducción en las multas que se aplican durante tres años. Eso también, eso seguro. Pero no hay flexibilización. No, sí hay una serie de flexibilizaciones. Está tal, digamos, el paquete está... lo tenemos más o menos trabajado. Pero hay cosas todavía por definir que preferiría no adelantar, digamos. Bueno, ojalá que triunfe la sensatez y no la... No, la sensatez ha triunfado de alguna manera, lo estamos logrando bastante. Creo que es un cambio. Yo creo que un tema que es muy importante, más allá de ir a los temas microespecíficos, es entender que estamos en un momento en el cual estamos cambiando, revertiendo una tendencia. Creo que la tendencia hasta hace un tiempo era tal vez un poco de mayor, cada vez mayor regulación. Y lo que estamos diciendo a futuro es no solamente vamos a tratar de corregir los casos en los cuales no había razonabilidad o era la regulación inadecuada, sino a futuro cualquier regulación nueva va a tener... va a ser muy tamizada, va a haber mucho escrutinio por parte de los distintos ministerios de la producción, de economía, etc. Creo que eso es importante entender. Y también de los afectados, digamos. Lógico. Bueno, el otro lado, los usuarios, eso deberían prepublicarlo, deberían justificarlo. Yo creo que acá, eso es bien importante. Nosotros, y mencionaste la Asociación Nacional de la Industria, nosotros lo que hacemos es, tenemos relaciones muy continuas y periódicas con el sector privado. Recogemos las preocupaciones del sector privado, pero naturalmente como gobierno y como asedores de política económica tomamos el liderazgo y decidimos qué cosas tienen sentido y qué cosas no, porque si no, pues los problemas de agencia común que alguna vez se han mencionado pues terminan siendo lo que ocurre, ¿no? Claro, pero el asunto es que también los usuarios deberían poder decir si tienen sentido o no las normas que el gobierno da, que muchas veces no tienen ningún sentido. No, lógico. Nosotros estamos recopilando mucha información en el plan de diversificación productiva, justamente tratando de ver lo que dice la gente a pie, porque muchas cosas no tienen sentido. El Estado peruano no funciona bien, lamentablemente. Es verdad. Pero hay que fortalecerlo. Pero no solo es regular, hay que fortalecerlo. Digamos, en los países avanzados la norma es más flexible, pero se cumple. Acá es dura, excesiva y no se cumple. Entonces hay que pasar al otro esquema. Hay que pasar al esquema de hacer cosas que se puedan cumplir, que sea disuasiva. O sea, una multa a veces es tan fuerte que se judicializa. Entonces no se cumple, no se paga y no tiene el efecto disuasivo. Yo creo que hay que trabajar. Estamos en un proceso de fortalecimiento del Estado. Creo que hemos comenzado. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos.